Buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation Toy for Kids Miami saludándolos hoy lunes 5 de junio empezando una nueva semana laboral esperando que todos tengan una semana productiva, exitosa y que todo lo que se les atraviesa por el camino sea resuelto de la mejor manera el día de hoy como todos los días tenemos información diferente, información importante para ustedes y también contarles que fueron de las actividades que tuvimos presentes el día, el fin de semana durante estos tres días de fin de semana el día viernes como les había comentado estuvimos reunidos con varios líderes comunitarios y también amigos nuestros en el rinconcito paisa número 4 de nuestra amiga Dina Sarmiento y de su esposo Manuel muy amablemente y cordialmente realmente nos dieron una atención de lujo nos sentimos como en familia y también fue una noche de mucha diversión el objetivo básicamente de ese encuentro que tuvimos el viernes con bastantes personas que colaboraron con nosotros en el evento Justicia para Todos fue explicarles a muchas de ellas que no sabían muy claramente qué es lo que nosotros hacemos en la comunidad, todas nuestras actividades durante todo el año qué hacíamos con todo lo que se hacía en los eventos, a quién ayudábamos, cuántas personas ayudábamos, cuántos niños en fin, todos esos detalles que ustedes ya saben les explicamos, también les dimos unos certificados unos certificados de reconocimiento porque lo importante como les decía yo a todas esas personas que estábamos reunidas el viernes es que tenemos que motivar y reconocer la labor de todas aquellas personas que asisten a nuestros eventos porque no solamente es asistir y tomarse una fotografía sino involucrarse, ser parte de la obra, participar activamente en todas las cuatro actividades que nosotros hacemos durante todo el año y también apoyar la participación nuestra con todos los otros eventos porque recuerden que nosotros además de que tenemos nuestros propios eventos participamos activamente con otras organizaciones donde hacemos lo que hacemos es foros educativos para que las personas entiendan y reconozcan todas estas problemáticas y todos estos crímenes como tráfico humano, como violencia doméstica, como los niños desaparecidos todo eso que le hemos nosotros ido contando poco a poco durante estos más de 120 encuentros en vivo todas las tardes también fue muy bonito porque muchas de esas personas a las que les dimos el reconocimiento pues realmente no se lo esperaban no sabían que ellos iban a recibir eso ese día porque nuestra amiga Alba Ascui que fue la que organizó toda la logística de esa ella nos invitó prácticamente y nosotros también fuimos sorprendidos porque no sabíamos que iban a haber tantas personas reunidas ahí y también ese ambiente tan familiar con el que vivimos también nuevamente les volvimos a mencionar el objetivo que nosotros tenemos con nuestra revista todos los meses porque también recuerden que nuestra revista es la primera y única revista en el sur de la Florida que fue creada por una fundación 501 C3 acreditada como lo es TFKM Foundation Toy for Kids Miami también mostramos nuestra nueva portada que ya nosotros les habíamos enseñado a ustedes esta nueva portada que está ya en circulación y también pronto la podrán ver en nuestro sitio web www.tfkmfoundation.org donde pueden ver hoja por hoja de esta hermosa edición donde dedicamos prácticamente a padres de familia y también a aquellas personas que son padres nuevos para que vean ese rol tan bonito que es ser el padre la primera vez como empiezas con la crianza de tus hijos entonces le dedicamos una página especial a nuevos padres en su nuevo rol de todo lo que incluye y lo que encierra ser padre de familia porque no solamente el padre es el que pues cría a un hijo sino el que vive todas las experiencias con su hijo todos los problemas, todos los éxitos lo bueno y lo malo que es que incluye el crecimiento de una persona desde que nace así que todo eso lo tiene usted ahí también tenemos en la página de la entrevista tenemos la 22 y la 23 y también tenemos una sección solamente de fotografías del encuentro que tuvimos el 7 de mayo de justicia para todos los mejores momentos captamos muchas de las personas que estuvieron con nosotros ahí y todas esas fotos que yo les cuento del encuentro que tuvimos el viernes que compartimos ese momento tan bonito en el rinconcito paisa número 4 ya esas fotos las puede ver usted en nuestras redes sociales en Facebook como Toy for Kids Miami los que están en Instagram y también nos pueden seguir en Facebook y los que nos están viendo ahora mismo por Facebook que también nos pueden seguir por Instagram como Toy for Kids Miami también los invito a que ustedes coloquen comentarios nos envíen sus preguntas de lo que ustedes quieren que nosotros hablemos todas las tardes porque recuerden que nosotros somos un puente de comunicación siempre recuerden, ustedes dirán, pero siempre lo dicen todas las tardes que no son periodistas, no son doctores, no son profesores solamente somos un medio de comunicación es como un puente nosotros expresamos lo que tú quieres que la comunidad se entere expresamos todo lo que tú quieras que te resolvamos algunos problemas todo lo que tú quieras nosotros te lo damos, te lo comunicamos y también recuerden que estamos abiertos a recibir artículos porque recuerden que nuestra revista es muy educativa tiene artículos de salud, tiene artículos de educación artículos que realmente vale la pena leer nosotros no nos encargamos absolutamente nada de la farándula para eso están los medios de prensa que se encargan directamente de eso nosotros queremos llevarles artículos educativos que le sirvan a la familia en general que le sirvan a la comunidad en general y que puedan ser utilizados para una manera que beneficie a todas las personas también tenemos la gran entrevista que le realizamos al alcalde de nuestra ciudad del Doral, Juan Carlos Bermúdez que como les contaba en los programas anteriores uno no logra saber el origen total de una ciudad sí, esta es la ciudad del Doral pero qué hay atrás de esta historia cómo se fundó, cómo fue el proceso de incorporación de la ciudad quiénes estuvieron involucrados y todo eso es lo importante que usted sepa la historia, porque es bonito que usted hable con una persona y tenga un tema de conversación yo vivo en el Doral pero yo vivo en el Doral qué es el Doral, cómo se fundó el Doral las cosas más importantes que pasan en el Doral por qué Doral es una de las ciudades más importantes del condado todo eso es importante que usted sepa y lo invitamos a leer toda esta entrevista para que usted sepa cosas que de pronto no sabe y usted vive aquí en esta gran ciudad en esta bonita ciudad por eso mismo nosotros el año pasado cuando empezamos a hacer estos encuentros de 15 minutos todas las tardes a las 4.45 tocamos el tema de las enmiendas de la constitución de los Estados Unidos porque es muy importante que usted sepa toda esa información y cuándo usted la debe aplicar así que de eso se trata este espacio de interactuar, de cambiar información de traer información que a todos nos convenga a todos nos beneficie y con un mismo fin educar porque recuerde que todo parte en esta vida de tener una educación una orientación y simplemente estar enfocado en algo y si usted está enfocado tiene una orientación y una buena asesoría créanme que va por muy buen camino sobre todo cuando está llegando a este país que necesita saber todas las cosas que debe hacer cómo hacerlas y sobre todo en qué momento debe hacerlas y el consejo que siempre le doy a todas las personas haga todas las cosas bien desde que usted pisa este país porque todo lo bueno siempre suma y nunca resta muchas personas dirán pero si yo he hecho tengo muchísimos años en este país y he hecho todas las cosas como debe ser y tengo todavía estos problemas no importa todo lleva un tiempo todo lleva un ciclo hay personas que se les solucionan los problemas de un día para otro hay personas que les dura un tiempo hay personas que les dura otro pero siempre si usted va a hacer las cosas bien en algún momento se le va a solucionar próximamente recuerde que puede ver nuestra entrevista todas estas fotos del evento a el triple www.tfkmfoundation.org y le damos las gracias a todas esas personas que estuvieron con nosotros el día viernes Alba Asco y a todo el staff del Carnaval de Barranquilla USA también a todas a todas las personalidades que tuvieron a nuestros amigos de Dalcromas Jairo Cruz Natalia Cruz y todas esas personas que hicieron parte nuestra amiga Betina Rodríguez Aguilera Roxana Silvera Keti Ariela Guadalupe que fue muy bonito cuando le dimos el reconocimiento a Keti porque ella contó un poco de cómo llegó de cómo llegó aquí a este país cuáles han sido sus logros y que realmente cómo la gente la identifica y también dio algo muy bonito un consejo para todos que lo aprendió y lo está aprendiendo de su maestra que es Betina Rodríguez Aguilera que es excelente profesional que dice siempre di lo que tú pienses o sea dile en el momento que lo vas a decir pero di cuenta de ti explica quién eres tú qué es lo que tú haces porque eso es importante que la gente sepa que también tú estás haciendo una labor en la comunidad y así mismo también estuvieron muchísimas personas reunidas parte de nuestro staff también estuvo ahí presente JJ Pilar Gutiérrez Giovanni Pereira Alfredo Angulo Ligia Sánchez todas esas personas estuvieron interactuando cambiando ideas conociendo personas y sobre todo llevándose una gran imagen de nosotros es lo bonito que cuando estar reunido con tantas personas que son líderes en la comunidad y ya luego de un tiempo de estar hablando con ellas tienen un concepto tan bonito de lo que nosotros hacemos y que es algo constante como nos dijo una de las personas que estaba ahí dice es bonito que yo los conocí este año como la chef Marilín Villa que ella nos conoció realmente este año el primer evento que tuvo fue el 7 de mayo y dijo es bonito sentir el calor humano en los eventos es bonito saber que realmente es una actividad que se está haciendo es algo que se palpa es algo que está viendo que está haciendo cambios en la comunidad y siempre van a poder contar con mi apoyo como lo dijo nuestra amiga Betina también que Betina nos dio unas palabras que nos motivaron nos dice yo por estas personas de YBC Printing de Toy for Kids Miami es muy poco que tú digas yo meto las manos al fuego por estas personas y ella nos dijo yo meto el cuerpo entero es tan bonito tan gratificante sentir que una persona te da esa confianza y que tú también le generas esa confianza a ella y eso no se logra de un día para otro esos son años de trabajo años de esfuerzo y de planificación también estuvo May que nos deleitó con canciones espectaculares también estuvo Carlos Daniels realmente fue una noche llena de sorpresas porque no esperábamos que también nos deleitaran con sus temas con su talento pero todo pasó de un momento para otro así que agradecemos a todas esas personas que ya son parte de nuestra familia y como les dije ese día ya ustedes también son parte de toda nuestra familia bueno esperamos que esta información les haya gustado que esta información que tienen y que pronto van a tener disponible en nuestra página web nuestra edición actual que es la edición número 67 sea de su total agrado y realmente puedan compartir este contenido este contenido real este contenido educativo que es el objetivo de nosotros aquí en TFKM Foundation siempre me voy a despedir todas las tardes de ustedes recordándoles que nuestro evento agosto 6 ya está siendo está en proceso de preparación y que necesitamos que usted también comparta ese post para que muchos niños cuando regresen a la escuela y no tengan los recursos puedan venir a ese gran evento el domingo 6 de agosto que tengan todos excelente tarde y nos vemos mañana en Conéctate con TFKM